¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharme, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti He sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Vaya el saludo con mucho cariño Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Vaya el saludo para nuestros colegas, los grandes amigos Vaya el saludo para nuestros colegas, los grandes amigos Voy a ser feliz contigo sin ti